Buenos días, mi nombre es Estefano Cham. Soy jefe de logística de la empresa Family Farms. Una de las soluciones más importantes que ha ofrecido Freeopacking para Family Farms es la sadema o el proceso de gasificado. Las soluciones han sido muy ideales, ajustadas y acopladas netamente a nuestro proceso y es ahí donde nosotros hemos podido garantizar el envío de nuestros exportables y la verdad que eso para nosotros a nivel monetario suma un montón. Contando después del servicio post-venta, hemos podido tener una respuesta muy rápida con todo el soporte de Freeopacking para poder venir, darnos la orientación, poner en marcha, poner en prueba a todos los equipos y sin tener ninguna trama a nivel de procesos. Considero que Freeopacking fue una parte fundamental en el proceso de nuestra campaña anterior y la actual, ya que el proceso de frío lo iniciamos desde acá y tener 100% operando la planta nos garantiza la buena calidad hacia nuestros clientes en materia de cómo llega la fruta a destino. La verdad, siempre es un acompañamiento que Freeopacking nos brinda desde el inicio hasta después de la cual nosotros rescatamos muchísimo. Nos da mucha garantía de poder trabajar con ellos.